Vamos a analizar ahora lo que es la configuración de componentes Nuevamente voy a venir aquí a sistemas y configuración global Tenemos en la parte superior del menú componentes Estos son los componentes propiamente, o sea directamente para ser utilizados Pero su configuración interna y el procedimiento que va a seguir Vamos a encontrarlo acá en configuración global Por una parte vamos a ver todos aquellos que requieren permisos especiales O sea la configuración de permisos, roles o accesos, como queramos llamarlo Entonces vamos a ver primero, acá tenemos actualización de Yomla Voy a hacer clic en el primero, entonces acá no hay mucho que decir El servidor acá de actualizaciones, el predeterminado es el ideal El que viene con el sistema para que se actualice Podemos elegir otros pero podemos tener conflictos en el mismo Por ejemplo nuevas versiones, el próximo Yomla que va a salir Porque ya están organizando prácticamente el nuevo Yomla Al igual que URED es personalizada de donde vamos a recuperar la actualización Entonces lo vamos a dejar predeterminado que es el ideal Y luego estamos hablando acá de permisos Estos permisos son los requerimientos Por lo tanto no tienen mucho conflicto porque acabamos de analizar hace un instante Lo que serían los demás elementos cada uno de ellos Por ejemplo el público si puede configurar la actualización de Yomla Solo las opciones de configuración de Yomla En cuanto a actualización, acceso a la interfaz de administración Borrar elementos de la actualización, editar estado Igualmente en cada uno de estos son los mismos permisos Por ejemplo el administrador tiene todos estos permisos El superadministrador también El que publica solamente tiene editar el estado Y así sucesivamente sobre actualización de Yomla Luego el siguiente sería asociación multi idioma Entonces vamos a pasar al siguiente Vamos a saltarnos estos dos Porque también aquí lo único que me pide son permisos Como observamos tenemos una sola pestaña Y me dice en asociación multi idioma O sea para generar idiomas Tanto de la interfaz administrativa Como del front end Entonces tengo acá para cada uno de estos sus permisos Puede configurar Solo opciones de configuración Acceso a la interfaz de administración Y así sucesivamente Luego tenemos buscar Vamos a venir a buscar También solo nos pide permisos en este lugar Configurar Entonces es lo mismo No vamos a revisar ya Porque prácticamente es lo mismo Pero en buscar si tiene unas opciones muy básicas Por ejemplo acá Registro de búsquedas Podemos decir acá por ejemplo Que las personas cuando han buscado algún contenido Automáticamente se registre Para que en futuras situaciones Las personas puedan buscar por el mismo nombre Pero podría saturar el sistema La caché y todo ello Así que está por defecto esto Usar las opciones de búsqueda Acá vamos a poner que sí Que sí queremos buscar Como se encuentran acá los componentes Luego tenemos la Usar la área de búsqueda también Aparte de las opciones Un área donde se va a buscar Lógicamente está habilitado La fecha de creación También en la búsqueda La fecha de creación se va a mostrar Y el nombre OpenSearch Acá Abrir la búsqueda Esto lo vamos a dejar como esta Luego el siguiente Sería la caché Vamos a saltar hasta aquí La caché En la caché también Solo me pide permisos Nada más que permisos Luego tenemos El desbloqueo Acá en la parte de abajo También son puro permisos Luego en la parte inferior Tenemos idioma Acá idiomas También son solo permisos Luego más abajo Está instalador Similarmente Tenemos muy pocas cosas Para configurar Por ejemplo la caché De actualización Cada seis horas Se va a actualizar Lo va a eliminar La anterior Y nos va a dejar Totalmente limpio Y la estabilidad Mínima Acá Vamos a dejar estable Que sería también El ideal Esto es cuando Estamos manejando El instalador Acá en componentes Por ejemplo Prácticamente no se encuentra Esto de instalador Pero acá si Cuando vamos a instalar Generalmente Algún elemento Entonces lo vamos a dejar Todo esto Y luego tenemos Otra vez Permisos Y los permisos Propios Recordamos que Todos estos permisos Son propios Del componente Que estamos viendo En la parte izquierda Luego tenemos Mensajería También los niveles De acceso O permisos Lo tenemos Para mensajería Recordamos que En componentes Acá tenemos Mensajería Luego en la parte Mucho más inferior Tenemos Lo que sería Mensajes De post instalación En mensajes De post instalación También Solo me pide Permisos Y determinar A cada uno De ellos Que permisos Les voy a dar Respecto exclusivamente A mensajes Después De la instalación Luego tenemos Menús También es de permisos Tenemos muy pocas cosas Acá Acá están los permisos Y visualización De la página Título En el caso de menú Título de la página En el navegador Lo vamos a dejar así Y luego se determina Cuando trabajamos Con menú Luego mostrar El encabezado De la página Idealmente es no Porque rara vez Se muestra Y una clase Específica De CSS Para los menús Tampoco vamos a poner Eso porque En menús Es preferible Darle las características De la apariencia Directamente Desde acá Luego tenemos En esta parte Módulos En módulos También no tenemos Mucho que editar Desde acá Editar Módulo Por ejemplo En el sitio El administrador Nos da la oportunidad De que cuando nosotros Como hemos ingresado En este instante Vamos a Frontend Y podríamos Editar ese módulo Entonces decimos Acá por ejemplo Selecciones Y la edición Del módulo Debe ser En la interfaz Del sitio O en la administración Podemos poner En este caso Cualquiera de los dos Podríamos elegir En el administrador No tuviera Mucho sentido Porque no hay Una previsualización Del mismo En el sitio Si Cuando nosotros Hemos ido Hace un instante Acá Hemos dicho Que cuando ingresamos Acá Sesión Por ejemplo En este momento Estos módulos No me está dejando Editar acá Porque no he iniciado Sesión Voy a iniciar Sesión Dentro Del frontend Y ahora Observamos Que me aparecen Estos pequeños Símbolos Que prácticamente Son de los módulos La edición Acá Si hago clic Para estas migas De pan Voy a poder Editar Dentro del frontend Como observamos Y voy a decir Dentro del administrador Voy a guardar En este instante Esto que acabo De hacer Y voy a venir Y voy a retornar Nuevamente acá Voy a actualizar Y ahora Cuando haga clic Vamos a observar Cuando haga clic Me lleva A la parte Del administrador Específicamente Al área Donde va a estar Todo el módulo Sin embargo En anterior oportunidad Como hemos visto Hace pocos segundos Cuando hacemos clic Acá Nos habría un espacio Dentro del frontend Pero no hay nada mejor Que manejar Dentro del backend Porque acá tenemos Todas las alternativas Funciones Opciones Permisos Estados O sea Absolutamente Todo para Modificar Dicho elemento O módulo Entonces Es ideal Dejarlo así Luego Vamos a venir A esta parte Después de módulo Vamos a buscar acá Plugins Voy a hacer clic En plugins Y también Solo damos Permisos a las personas Si van a utilizar La categoría de plugins Acá por ejemplo Cuando manejamos plugins Que personas van a poder acceder Todo automáticamente Ya está En este instante Muy elaborado Entonces Significa Que los creadores De Jomla Ya han pensado Mucho En la manera En la cual van a proceder Entonces Esto ya nos Parece a nosotros Muy sensato Entonces no tenemos Que cambiar nada De los permisos Si se puede Pero idealmente No deberíamos cambiar Por ejemplo Hemos dicho que Hay un solo Super usuario Pero Este super usuario Solamente va a tener Una cuenta Y no va a ingresar Frecuentemente Entonces si queremos Que todos los administradores Tengan acceso Para todas las cosas En cada uno De lo que estamos viendo En los permisos Acá Podemos decir Que el administrador Está permitido Todo tipo de Modificación Luego tenemos Acá Más abajo Redirecciones En redirecciones También Activar El modo Avanzado En la parte Superior Tenemos acá Lo que sería Redirecciones Si nosotros Queremos activar Lo que Podríamos observar Como más funcionalidades Para direcciones Tendríamos que activar Este modo avanzado Nos va a permitir Así Trabajar mejor Más adelante Vamos a analizar Sobre redirecciones Y los permisos Similarmente Al igual que los anteriores Que tenemos Entonces No hay mucha complicación En cuanto a los permisos Pues ya sabemos A que corresponde Cada uno de ellos Ya que acá nos indica Si en redirecciones Público va a poder Configurar Solo opciones De configuración Acceso a interfaz Administrativo Crear Borrar Editar Editar Estado Similarmente En cada uno De estas funcionalidades De estas funcionalidades